difundiendo la palabra comunidad católica el santo del día cada 2 de agosto la iglesia celebra a san pedro julián ámed apóstol de la eucaristía y fundador de la congregación del santísimo sacramento instituto religioso masculino de derecho pontificio cuyos miembros se dedican a promover la adoración eucarística y se hacen llamar sacramentinos pedro julián nació en la mjur grenoble francia en 1811 la pobreza de su familia lo obligó a trabajar desde muy joven al lado de su padre a los 12 años pedro julián hizo la primera comunión tras la cual mostraría un interés creciente por la vida consagrada lamentablemente su padre se oponía a una posible vocación religiosa y deseaba que permaneciera trabajando con él pagar por la formación de un hijo sacerdote estaba fuera de su alcance pedro julián aceptó quedarse en casa y cumplir el deseo de su padre aunque no por mucho tiempo gracias a la ayuda de un sacerdote amigo consiguió el dinero suficiente para estudiar en las aulas mostró gusto por las distintas materias especialmente por el latín lamentablemente sería dentro de este periodo inicial que su madre moriría después con autorización de su padre logra ingresar a la casa de los padres oblatos en marsella para seguir su formación en 1828 ingresa al seminario y es ordenado sacerdote a los 23 años en 1834 para ese entonces ya había quedado completamente huérfano su padre había muerto sólo unos años antes en 1839 con el permiso de su obispo el ahora padre ame ingresa a la congregación de los maristas donde llegaría a ser miembro de derecho pleno realizando los votos de pobreza obediencia y castidad en los años sucesivos ame se convencería de que el centro de toda vida espiritual debe ser la devoción al santísimo sacramento arriba a esta conclusión conmovido por el abandono en el que se encontraban muchos sacerdotes seculares y buena parte del laicado a causa del descuido de la devoción a cristo sacramentado con ese convencimiento el padre ame decidió retirarse de la compañía de maría y fundar la congregación de sacerdotes adoradores del santísimo sacramento con el propósito de fomentar un estilo de vida sacerdotal centrado en la eucaristía la fundación se concretó en 1851 y la aprobación papal llegaría en 1863 concedida por el papa pio 9 el padre ame luego fundaría a las siervas del santísimo sacramento o sea la rama femenina de la congregación y la liga eucarística sacerdotal su proyecto tenía como meta que todo apostolado y servicio a la comunidad giraran en torno a la eucaristía y la adoración eucarística san juan maría bayani quien llegó a conocer personalmente al padre ame dijo alguna vez el mundo se opone a su obra porque no la conoce pero se trata de una empresa que logrará grandes cosas por la gloria de dios adoración sacerdotal que maravilla decida el padre ame que pediré diariamente por su obra el santo cura de ars solía referirse a él sin reparo alguno diciendo es un santo después de un periodo de carencias y dificultades tanto para él como para su joven comunidad san pedro julián partió a la casa del padre el primero de agosto de 1868 en lambiur el lugar donde nació tenía sólo 57 años fue canonizado en 1962 por el papa san juan 23 en el marco de la primera sesión del segundo concilio vaticano en esa ocasión fue presentado a la iglesia universal como el apóstol de la eucaristía déjenos su petición en los comentarios si le gusta nuestro contenido por favor compártalo dele un me gusta suscríbase al canal y active la campanita gracias y bendiciones